El Gobierno Municipal de Silao de la Victoria aprobó el nuevo Programa de Movilidad 2021-2024, el cual contempla diversas acciones en materia de movilidad y vialidad para el municipio de Silao, entre las que se incluyen renovación de la infraestructura del municipio, inclusión y capacitación para operadores de transporte público. El programa quedó aprobado durante la sesión ordinaria número 53, celebrada este miércoles 13 de septiembre, y fue la regidora de Morena, Ruth Granados Arbizu, quien dio a conocer a algunos de los pormenores del mismo. Quiero resaltar el trabajo muy responsable que se hizo con todas las áreas y, sobre todo, con mesas de consulta ciudadana. De esta manera, brevemente, les resumiré cuáles son los aspectos sobre los que ya quiera y continuará el programa y la Estrategia de Movilidad para Silao de la Victoria. Está la rehabilitación y construcción de la infraestructura dedicada al peatón. Modernización y equipamiento de la infraestructura semafórica de la ciudad. Rehabilitación y construcción de la red de infraestructura dedicada al ciclismo. Rehabilitación, construcción de bahías y paraderos de transporte público. Creación de un programa de capacitación y mejora en la prestación del servicio de transporte público. Implementación de un programa de acciones para la inclusión integral. Implementación de un estándar de afectación mínima a las banquetas en los accesos residenciales. Promoción de transporte público con visión y respeto a la equidad de género. Promover la inclusión de género en el transporte público con la integración de conductores y supervisores del sexo femenino. Elaboración del plan director de reestructura de pares viales. Reordenamiento de la operación vial. Regularización y reestructuración del sistema de transporte público. Y por último, fortalecimiento de la operatividad de la dirección de movilidad y transporte. Por su parte, el presidente municipal, Carlos García, mencionó que uno de los puntos medulares de este programa de movilidad será la proyección de nuevas y necesarias vialidades alternas para el municipio. Efectivamente, este es un programa que, como bien lo comenta la directora, fue realizado por varias dependencias, pero en conjunto con la sociedad, colegios de ingenieros, arquitectos, diferentes miembros de la sociedad, porque al final del día son los que utilizan las vialidades. Una de las prioridades que se dio fue efectivamente dejar banquetas libres, banquetas con acceso a discapacitados, a personas con capacidades diferentes y sobre todo pensar en vialidades que a futuro le hace mucha falta a Silao. Pensamos en la necesidad de abrir los brazos y aquí vienen los temas también de la necesidad de generar vialidades alternas como lo que es el río Silao y en un futuro los posibles periféricos que generen el crecimiento decidido de Silao. En otro punto de la orden del día, el ayuntamiento silaoense aprobó, con 12 votos a favor y 0 en contra, encomendar al director general de Desarrollo Urbano del municipio, Jesús Gutiérrez Atarín, para solicitar toda la información referente a los predios irregulares que existan en el municipio, a fin de poder comenzar con los trámites para su regularización. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.